Bueno pues aquí estamos ya con la Nintendo Switch y con todos los accesorios que me he llevado conmigo En primer lugar vamos a comentar este cuadernito que me han dado en MediaMarkt Como podéis ver está en blanco todo, lo vamos a dejar ya por aquí Que no nos moleste Por la reserva de Legend of Zelda pues me han dado este cómic de Ocarina of Time La verdad es que tengo curiosidad por saber que es lo que hay dentro y que es lo que... Que historietas cuenta este cómic la verdad Así que bueno, lo apartamos por aquí también Bueno como veis voy comentando de menos a más Empezamos a partir de ahora ya con un poquito lo más interesante Aquí tenemos la funda oficial de Nintendo Switch La que ya os comenté que me llevaría sí o sí en el día del lanzamiento Pues es importante protegerla bien Así que voy a disponerme a abrir la caja Bueno, esto igual era lo que pitaba Cuando me iba me estaba pitando Casi no me dejan irme, ¿sabes? De la tienda Vale, trae Un protector para la consola Esto por aquí Y la señora funda, claro que sí Ostras, pues mira, es más bonita de lo que parecía Anda, a simple vista no se ve el logo Pero con la luz Pues más o menos se ve No sé si se puede apreciar en la cámara, espero que sí Pero parece como que no se ve al principio Y luego con la luz se ve Anda, mira, para llevarla segura Y además aquí para llevar cartuchos Uno, dos, tres, cuatro y cinco cartuchos Y luego tenemos esto de aquí Que es una rejilla Bueno, para ponernos otras cosas Apartamos por aquí la funda Aparto esto también de aquí que no sé qué coño es Bueno, lo siguiente en abrir va a ser el mando pro Así que para ello me he traído estas tijeras de la cocina El mando pro Yo había dicho que lo mejor sería acostumbrarse a jugar con los Joy-Cons Porque era caro y tal Y al final me ha entrado todo el hype He dicho ¿Qué coño, tío? ¿Hace cuánto que no te compras una consola en el día de lanzamiento? Nunca Pues ahora Ahora lo tiras todo por la borda Y te llevas todo lo que tengas que llevar Bueno, como podéis ver Aquí tenemos el cablecito De USB A USB-C Para poder cargarla directamente en la Switch Dejadme que me lo mire yo primero Hostia, qué bonito Qué pasada Madre mía Qué botones más grandes tiene Bueno, la verdad es que Hostia, es que Uff Vaya vicios Vaya vicios van a ver aquí Bueno, pues como podéis ver Aquí tenemos el mando La verdad es que Es una auténtica joya Lo veo El peso Pesa bastante, la verdad Pero los botones Estos botones grandes son increíbles Los Joysticks que vemos aquí Bueno, no sé En definitiva Creo que vale muchísimo la pena Gastarse el dinero Ya cuando lo haya probado Ya os lo diré Si vale la pena o no Otra cosa más Bueno, vamos con los juegos Aquí tenemos One to Switch La apuesta multijugador Como ya os había comentado Para poder jugar con los amigos Y la familia La verdad es que La verdad es que Este juego no creo que Nos va a defraudar A todos los que Lo estábamos esperando Con ganas Bueno Pues vamos a abrir el juego Y ahí lo tenemos El pequeño cartuchito Ostras Y dentro Qué bueno Dentro te salen Los 28 minijuegos Al final Y aquí podemos ver En el último Uy, que se me cae Aquí podemos ver En el último El del gorila Que yo había comentado En su momento Que no sabía lo que era Y fijaros Es el último juego Al final Vamos a lo más esperado Prácticamente The Legend of Zelda Breath of the Wild Como no Obviamente La carátula Ya la habíais visto 50.000 veces Y aquí lo tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild Igualito Vaya Mi fondo de escritorio Del ordenador Exactamente Este es el que tengo puesto Aquí tenemos el cartuchito Que seguramente También vendrá Con alguna pieza suelta Igual que el de One Two Switch Vamos a comprobarlo Efectivamente Ahí lo tenéis Lleva algo suelto Qué cojones Bueno Vamos Vamos a proceder A la apertura De esto Por favor Vamos a proceder ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Vamos Hostia puta Dios Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Dios Fijaos fijaos El primer Joy-Con que toco Increíble El primer Joy-Con, el Joy-Con izquierdo Que pasada colega Estoy tocando todos los botones solo por curiosidad Por saber como funcionan Es increíble El color no me lo había imaginado así El azul neón Me lo imaginaba de otra manera No lo sé, no sé por qué Y lo estoy viendo increíblemente guapo El rojo me parece aún más chillón todavía Es espectacular Qué pasada Qué pasada el Joy-Con rojo Es que no es rojo, es rojo neón Es que es una pasada Es increíble Es que este color te llama Es como Qué pasada, qué suavidad Hostia, los gatillos tienen aquí como un Bueno, ya lo notaréis cuando la tengáis La verdad es que Increíbles Los Joy-Con Chulísimo Chulísimo La Nintendo Switch La Nintendo Switch Por fin Por fin Después de tanto tiempo Esperándola Madre mía Después de tanto tiempo Aquí estás, Nintendo Aquí estás Qué pasada Qué pasada Yo alucino Una consola de sobremesa Una consola de sobremesa Pero que es portátil Increíble Qué maravilla Qué maravilla Déjame Antes de encenderla Déjame ponerle los Joy-Con Déjame Déjame ponérselos Qué suavidad No he hecho clac Ni nada Clac Lo habéis escuchado, ¿no? Vamos con este Quiero que escuchéis el de clac Vosotros mismos Y ya está La Nintendo Switch Por fin Guau 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 Madre mía Madre mía Bueno La voy a dejar aquí De momento Para terminar de sacar Lo que hay en la caja Pero Nos queda esto Para conectarlo al Joy-Con Y el del otro lado También nos viene Aquí tenemos el grip Para conectar los dos mandos En el grip Todo esto fuera ya Vienen más cablecitos El HDMI El cargador Que va del USB-C A cargador Y el dock Que pasada Que pasada El dock El dock El dock de Nintendo Que se abre por aquí Y se dejan los cables Bien puestos por detrás Saliendo por aquí Y quedando todo perfecto Como podéis ver Los mandos conectados En el grip Es bastante cómodo Y ergonómico Lo que pasa Que se nota muchísimo Que este mando Voy a quitarle esto ya Se nota muchísimo Que este mando Es un mando más consistente Con más consistencia Pero este yo creo Que tampoco está nada mal La verdad Uno se puede Se puede acostumbrar A jugar a esto Ahí están La verdad Ahora mismo tengo ya Para jugar dos personas así O tres Con Según a qué Claro Según a qué El precio de todo En total 503 euros Vale Y esto venía de regalo Recuerdo que venía de regalo Nada más Mi próximo vídeo Seguramente sea ya Jugando a The Legend of Zelda Como no Y nada Todas las personas Que la tengáis en casa ya Que la disfrutéis muchísimo Porque Tiene pinta De que esto va a ser Muy gordo Y Y sin duda alguna Voy a parar este vídeo ya Porque tengo que jugar Así que Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!